sí buenas noches les saluda forros y funda sánchez aquí mostrándoles esta belleza onda x r 600 r r le estamos fabricando le fabricamos ya está instalado forro para su tanque con diseño obviamente tiene que ser en un material en este caso usamos plastificado impreso con su forro tipo cuero para el tanque porque porque este tanque es en plástico y bota gases ningún sticker le queda se le van a salir es un forro de tanque a medida pedido a gusto del cliente con su respectivo tapizado de asiento a gusto del cliente estamos ubicados en la avenida aviación 1504 al costado del grifo primas del óvalo arriola lima perú whatsapp 997 741 883 gracias buena noche bendiciones